Hola mi gente de acá del canal de Vitu, BR ahora con sonido de BR, no BR más, y estoy acá con la invitada especial Jessica, hola Brasil, ahora para Chile, para todo el mundo, hola México te amo, Brasil, Chile, todo, vamos ahora a hacer el primer video de reacción del nuevo video de Anita, que se llama veneno, gente yo tengo miedo de vibora, a mi también me gusta, pero tengo miedo, pero vamos a hacer el video de reacción del nuevo de Anita, veneno, pero antes, síguenos en Instagram, arroba canal de Vitu, BR, tenemos también en YouTube, subscríbete en canal de Vitu, BR y ponga like en los videos y todo, hay muchos videos de reacciones y también videos acá en Chile, para paseos, y todo, van mirando en el canal, y no se olviden también que tenemos promociones, también sorteos de CDs, tenemos primero, ya tenemos ahora la promoción de Cristina Aguilera, si, 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 me pueden ayudar, por favor, con el CD, si, eh, el CD de Reacción de Cristina Aguilera, ya tengo sorteos de dos, si ustedes fueron muy, 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 muy buenos conmigo, con Vitu, voy a sortear dos más, que serán total, cuatro CDs, si, 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 serán cuatro, y después, vamos a empezar con un sorteo también, del CD de Kate Perry, la misma cosa, dos CDs para ustedes, pero, que son dos sorteados, los ganadores, si, pero, si están muy buenos conmigo, dos más, al total, serán ocho, ocho, ocho CDs, y otros más vieran para canal de Vitu, BR, entonces, siguen las bases del concurso, en arroba, canal de Vitu, BR, poniendo la hashtag también, canal de Vitu, BR en Chile, y es eso, vamos ahora, a mirar el nuevo video de la lista, vamos a mirar cómo quedó, no me gusta la lista, ya saben eso, pero, vamos a mirar el video. se vea muy flaca, 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 se vea un vestido de tierra, si, 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 se vea bonito, se vea bonito, si fuera una guatona, con una ropa de esa no puede. ¿Viste este cosmo? Si, yo bailaba con Lepoto para el lado, hacían bromas conmigo. Estos tranquilos, siempre, así, como Shakira. ¿Entiendes cómo tiene...? ¿Como reggaeton? Sí, 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 del mismo de reggaeton, y como tiene, no tiene miedo de tomar en la mano la víbora. Yo tomaba víbora y... Ah, yo no. No. Sonido, son muy suave. Un poco heladas. Me refiero. Es bonito el video. Sí, sí, muy... Es como muy distinto a lo que ella ha hecho. Sí, más... total. Y... Más creo que... Te encuentro. Que te quiero. Más sensual... Más sensual el video... No sé por qué una víbora... En algunos países es como una sensualidad. De países de Asia... Y todo. No sé por qué eres... Ahora, yo te pregunto por qué... Por qué es Veneno de... Lo que significa, lo que... ¿Por qué se dice yo soy tu Veneno? Esto que no... Para brasileños tenemos una idea, pero para ustedes, de Chile. Pero es como que le gusta tanto que es el veneno, hay mucho, no sé. Claro, veneno no mata. Está jugando con fuego, dice la canción. Sí, sí, sí. No sé, tendré que escucharla por segunda vez. Sí, pero sí, no sé por qué hacen... Pero es como su veneno, así como su atracción. Sí, 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 claro, comprendo, comprendo. Pero así, Anita se lanza, no son tres videos. En inglés no vamos a hacer el video reacción, no. Pero, dos minutos y cuarenta segundos de video. ¿Cómo? No, no hay que pensar. Anita tiene todo éxito y todo más, pero son dos minutos y cuarenta minutos de video. Las personas esperan tanto, tanto de ella por qué hacer un video tan corto. Porque ella puede hacer lo que quiere. Ah, no, 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 no. Sí. No, pero así, la canción es muy buena. El video también es una buena producción. Pero cuando se va a quedar, se empieza a bailar... Acabó la canción. Sí. ¿Y usted gusta de Anita? Sí, me encanta. ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué ella separó algunas cosas que tienen acá de Anita? Esta es mi colección de Anita. Acá en Chile igual no se encuentra mucho. Tiene que encargarse. Páginas de internet y todo. Sí. O un trasero de Brasil. 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 Pero aquí hay alguna suerte. Sí, Anita dijimos que... Tengo un trato. Y también este que viene dividí y también dividí. Así. Pocas personas tienen eso. Pero fans, fans de Anita. Tienen eso. A mí me gustó mucho ella. Cuando acá en Chile falta una cita así. Sí, sí, sí. Que sea como alegre. Que te guste ver el show. Sí. Que pueda, no sé cómo. Sí. Bailar sus canciones con las coreografías de ella. Creo que ese tipo de artistas son más en Argentina y México. Sí. Como Lali. Y así. Yo pienso. No soy... También me gustaría que Anita sacara un nuevo fin. Sí. Es decir eso. Porque no soy fan de Anita. Pero yo creo que son tantas IPs que se suben a internet todo. Anita. Vamos hacer una campaña. Hashtag acá. Para los fans de Anita. Hashtag. Anita con nuevo CD. Sí. Sí, sí. Yo también espero. Porque a veces yo espero tanto, tanto. Otros cantantes. Y lo que ocurre. Decidí. Me gusta el disco físico. Me gusta el disco digital. No puede seleccionar. Para que los artistas no puedan. No pueden dejar que las compañías, las grabadoras no... Paren de hacer videos. Y que seguramente ganan dinero con Instagram. Sí, sí. Ahora no. Pero sí. Tienen que pensar en los fans. Los fans que se ganan dinero para ustedes. Tienen que pensar en eso. No importa eso. ¿Está viendo? Anita. Una fan de Chile. Como otros países. De Chile. Argentina. México. España. Colombia. Venezuela. Todos aquellos otros países. Hay fans de Anita. Tienen que tomar pelo para Anita. Tienen que hacer. A mí me gusta que ella cante en español. Sus canciones con reggaetonero. Que es como lo que se escucha mucho acá. Bueno. Anita aún no se conoce mucho en Chile. Pero sí se conoce con sus canciones con los artistas de reggaeton. Sí. Por el ritmo de que estás ahora. Qué riqueza. Está muy 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 bueno. Anita fue muy inteligente en grabar en portugués y después en español. Muchos cantantes se piensan en Brasil. Ah, va a grabar en inglés. Va a ser éxito. No. Hoy están lavando ropa, haciendo algún tipo de cosas. Y no haciendo nada de lo que gustaría hacer. Pero Anita fue muy experta. Como Alexandre Pires. Después grabó en español y tiene mucho éxito. Sí. Hoy. Entonces, mi gente. No se olviden. Muchas gracias primero. Gracias por el video reacción. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Mucho gusto. Y también tenemos más un video que quiero grabar contigo. Jessica bailó acá en Chile con una cantante mexicana que se llama Faye. Sí, sí, sí. No tenía como 15 años. Sí, 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 sí. Pero Faye también fue a Brasil también en 97, 96, una cosa así. Y grabó también portuguesas canciones. Y quiero grabar contigo un video de baile, bailando, muévelo. Ok. ¿Aceptas? Entonces, el desafío está aceptado para bailar, muévelo de fey. Y vamos a ver después acá en Canal Grito Verde. No se olviden de seguir las redes sociales, arroba Canal Grito Verde, las promociones. Acá en YouTube también. Y una novedad para todos ustedes, también vamos a hacer el sorteo de quién? De Paulina Rubio, del nuevo CD, del deseo de Paulina. ¡Aleluya! Se grabó, lanzó un nuevo CD. ¡Gloria a Dios! Porque nosotros somos fans, fans, fans. Esa me gusta. Sí, me gusta. Sí, es muy guay. Pero no... Más o menos. Ella estará acá en Chile y voy a intentar buscar a Paulina Rubio. Firmar mi CD, sacar una foto, lo que sea. Porque me gusta. Es fácil. Sí. Más tarde, solo ir mirando diferente. Tomar a los fans de Paulina Rubio también ponga la hashtag Vito, canal de Vito, con Paulina Rubio. Acá en Chile. Ojalá. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a... No se olviden las promociones. Hay tantas CDs que ya no sé más cuántas son. Todos de Anitta. No, no. No, no. Permiso. Sí, claro. Pero también hay de Cristina Guerrera y todas mi gente. Un beso. Grande abrazo. Hasta... Cayó todo acá. Hasta el próximo video del canal Vito Verde. Un beso y... Chao, 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 chao. Pronto. Acercarón. Sejocó que no. JB. ¡Gracias!